Después de una búsqueda que inició en mayo, fue encontrado sin vida Mario Alexander Rizo Castañeda, el hombre futbolista mexicano que pasó por las fuerzas básicas del Pachuca, reseñó la agencia de noticias El Universal. Luz María Castañeda, madre del juvenil, informó el fallecimiento de su hijo, quien era buscado desde el pasado 16 de mayo en León, Guanajuato. Tantas bromas, tantos partidos, tantas sonrisas que te faltaron, me faltó verte otra vez y verte trascender. Ahora veré al cielo y diré, ahí está el mejor futbolista, escribió la madre del joven de 18 años. La última vez que se le vio con vida Mario Alexander fue el 16 de mayo. El joven, gran aficionado del fútbol, fue a dejar a su novia en la colonia Las Trojes y desde ese momento no se supo nada de él hasta en estos días que fue encontrado sin vida.